El Espíritu Santo 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 porque usted ha caído en una cosa ahí mi hermano alguien diga conmigo decisiones hay gente que ya se ha propuesto mil cosas en el corazón te acuerdas que le di el ejemplo gente que este año chacho compró el uniforme pagó un año del gym y empezó el ejercicio y la segunda día de acto está muy fuerte y ahora se quedó con el año pagado con el uniforme y con la tena y ya no vuelve al lugar tú tienes que empezar a decir lo que empiezo pero termino alguien lo diga conmigo lo que empiezo lo termino ya es tiempo ya es tiempo este año sí diga conmigo este año sí este año sí así que si yo tengo bien todas mis prioridades puedo tomar decisiones pero pastores hay riesgo hay riesgo hay riesgo en cada decisión siempre va a haber riesgo siempre va a haber riesgo porque las decisiones implican que tú te estás moviendo hacia algo pero yo le dije a ti dos preguntas te acuerdas que te doy a ti dos preguntas la primera pregunta te lleva al pasado la segunda pregunta te lleva hacia el futuro que decía la primera pregunta si Dios me ha salvado de todos mis problemas anteriores me va a dejar abandonado ahora arriesgate si Dios te abre la puerta por un negocio arriesgate si Dios te está diciendo muévete muévete arriesgate diga conmigo arriesgate arriesgate porque el mismo Dios que te bendigo aquella vez te va a volver a bendecir de nuevo cuando tuvieron problemas el año pasado el año pasado alguien puede decir conmigo Dios me libró de ese problema Dios alguien lo puede decir conmigo mi Dios me libró del problema el mismo Dios que te libró de aquello te libras de lo que estás viviendo así que arriesgase y la segunda pregunta te llevaba hacia el futuro te acuerdas para la pregunta te ponía bien claro de aquí a 25 años y eso dame el reloj ya sabe que usted tiene algo por aquí blanco las campas son caras yo no las tengo el tiempo está pasando el día usted sabe que triste es que dentro de aquí a 20 o 25 años tú digas si yo me hubiera atrevido a hacer aquello si me lo hubiera declarado aquello ¿qué puede pasar? que te diga que si te dice que sabrá Dios si sabes de un gran problema hijo a veces Dios bendice y tú no te das cuenta muchacho pero si te dice que sí amén pero si no oígame si hacia adelante me sigo moviendo ¿qué vas a hacer tú? entonces lo que sería triste hermano mire yo de lo único que no quiero arrepentirme es de tener que decir ¿por qué no lo hice? yo me muevo si Dios me dice tírate yo sé que yo no canto ya que me hubiera visto cantando en Plaza Cabrera yo estoy unido al que oiga mal el que no tiene un cien sobre él porque yo tengo yo tengo esa tranquilidad yo lo hago por mi Cristo él es mi boss él es el capo ¿qué dice la Biblia? en los negocios de mi padre estoy eso dijo Jesucristo pues yo estoy en su negocio lo que haya que hacer por él lo hago si hay que brincar si hay que llorar yo no sé que gritar lo que tenga que hacer lo hago con tal de ganar un alma para Cristo gloria a Dios aleluya así que primero tiene que tener que prioritar segundo tiene que tener que tomar la decisión dílale a la toma la decisión y la semana pasada yo te dije persevera pase lo que pase diga conmigo persevera que va a haber momentos difíciles sí 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 lo va a haber que va a haber momentos que va a oígame hay días yo no sé si a usted le pasa esto que como que uno no quisiera levantarse que el dolor es tan grande las traiciones y los golpes son tan grandes que como que uno quisiera no echa el palante pero sigo ella es el de la persevera ¿por qué tengo que perseverar? porque el que persevera triunfa el señor lo dijo bien claro persevera hasta el fin y entonces serás salvo tú no puedes rendirte es que la gente es mala mala siempre habrá gente es mala olvídese la gente mire te da un puñal hay que seguir yo he encontrado un montón de gente que hablaron de mí y dijeron yo cuando los veo le doy un abrazo aquí en el Plaza Carolina como 5 o 6 ay pastor ay mi amor le doy un beso chequeando la mano el puñal chequeando la mano el puñal y el tío yo voy a estar mirando al pasado hermano pobre no usted quedate allí el hombro pero yo sigo adelante gloria a Dios porque yo sé que Dios es día de la persevera si el enemigo te tira te golpea persevera si apareció la enfermedad él es mi sanador y yo sé que me va a sanar si hay escasez económica que lo va a tirar él me va a sufrir y yo voy a ver mi milagro yo sé que voy a ver mi milagro pero no puedo rendir hay un síndrome en este país hermano el síndrome de que vamos a ver si cedo los boricuos nos gusta decir mucho si Dios quiere oye me dijo ¿qué es? usted no puede ir nunca a una pelea hasta aquí ya la vi no hasta aquí mira la libella preciosa y linda usted nunca va a una pelea rendido usted tiene que ir a la jato a la cabeza es más carito ni más carito conmigo de pueblo por él pero después que lo tenga abajo me arma alabadio porque usted tiene la opción somos más que vencedores somos un pueblo victorioso pase lo que pase persevera 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 desaparece tres meses porque el novio me dejó pues fíjate a él se lo llevó el viento y a ti te llevó el diablo ¿quién llegó? vaya porque todo el mundo te va a alejar de Cristo cuando tienes una depresión un dolor no es el momento que yo me agarro más de la cruz de Cristo no es el momento que yo me agarro más de su presencia no, no, no puedo caer me pueden derrumbar pero no me pueden destruir porque yo tengo al rey y el rey está conmigo ¿alguien dice amén conmigo? dígale a dos o tres ¿cuál se ve? ok vamos a predicarlo cuarto paso yo les conté una vez ¿se acuerdan? yo no sé si se acuerdan de eso se los voy a contar de nuevo pero les voy a explicar la segunda parte cuando yo tenía como cuatro o cinco o sea el otro día cuatro o cinco o sea ahí no están ustedes que yo era joven yo jugaba con mi abuelo porque mi abuelo era mi papá hermano mi abuelo me sufrió el amor el cariño porque mi papá viajaba mucho no era que no me mata mi papá me amaba pero no estaba yo era músico tenía que cantar antes de que salga a tu lado y mi abuelo me sufrió ese cariño y yo recuerdo que yo tenía prueba con él siempre ¿se acuerdan? yo se lo dije que era que yo me ponía en una silla y yo me tiraba para atrás y mi abuelo me cogía y mi abuelo me cogía ¿se acuerdan de ese abuelo? que yo se lo expliqué y un día yo me tiré para atrás y mi abuelo me dejó caer claro había un área no él lo sabía ya pero porque estábamos jugando y me dijo y entonces él me dijo esto él me dijo eso es para que aprendas a no confiar en todo el mundo pero desde ese día desde ese día yo volví a jugar con el juego pero en vez de que yo le porque antes yo le decía abuelo coge abuelo coge abuelo coge el señor yo siempre decía así abuelo coge abuelo coge llevándola para atrás desde ese día yo decía abuelo tú no me vas a dejar caer yo lo hago contigo no me vas a dejar caer la vida te da experiencias bien dolorosas experiencias que te destruyen porque te parataron y te dejaron caer y desde ese día que tú fracasaste desde ese día que tú fuiste herido desde ese día que te destrozaron tú le dices a la vida me vas a dejar caer porque los fracasos en la vida tienden a cambiar nuestra personalidad cuando nosotros fracasamos tendemos a caer en un dolor en una tristeza oculta o rara porque perdemos ¿qué? la confianza y por eso cuando uno está en el camino porque nos vamos a poner en marcha usted tiene que entender que Dios está orando en ese fracaso que tú acabas de tener en esa decisión que tú tomaste y era equivocado en esa circunstancia que te llevó a decir lo que nunca debiste haber dicho y después te encuevaste te tristeciste y te confundiste yo no le vengo a hablar hoy a gente perfecta los perfectos pueden irse ahora y cuando se levante le voy a decir que eres imperfecto vean porque te la estás echando así que entiéndame yo le vengo a hablar a gente que ha fracasado que sus sueños no se dieron que a lo mejor lo que tú creíste que era correcto por lo que estaba luchando no lo lograste y tengo que hablarte para que puedas entender que si ese golpe cambia tu personalidad vas a perder la bendición que Dios ha puesto sobre tu vida que si eso que te pasó te hace actuar de forma equivocada el diablo te va a estar dando hasta que cejaste y tienes que hoy abrir bien tus oídos porque yo sé que tanto yo como tú en algún momento hemos fracasado a nadie le gusta volver a sufrir ¿verdad que es normal? y para evitar el dolor nosotros tendemos a hacer algo perdemos nuestra identidad yo no quiero que nadie sepa que yo falle yo no quiero que nadie sepa no me voy a volver a llegar a hacer algo como eso que hice porque ahora tengo miedo y seré yo estaré capacitado seré lindo seré feo tengo tanto temor ese fracaso tenía el único propósito de cambiar tu identidad y si tú no tienes bien abierto tus ojos vas a vivir una vida mediocre y vacía sin esperanza sin fe y sin sueño por eso es que Dios tiene que obrar en ti y tiene que mover una bendición sobre tu vida hágase esta pregunta un momento realmente tú crees que el éxito va a venir a tu vida si en realidad tú crees que nada bueno te va a pasar yo tengo aquí un montón de gente que piensa que nada bueno le va a pasar mire pastor a mi no se me pegan ni las moscas mire pastor yo tengo tantos problemas que yo empiezo un negocio y en todos quiebro si ese es tu mente así será pero tú sabes que tú no eras así tú sabes que alguien te hizo robar tu identidad y tu valor que el fracaso primero el segundo el tercero que hayas cometido que te haya pasado hizo que tú fueras diferente y hoy tienes que analizar espérate 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 no vaya a ser que este golpe me haya quitado a mi el tercero de luchar y yo esté en la iglesia en vez de viviendo muriendo sin subsistir sin sueño tantos cristianos por ahí muertos hermanos llegan a la iglesia muertos y se van en tejados que no tienen ni gozo ni alegría usted los ve gente que solamente sirve para juzgar al hermano ¿sabe por qué juzgan y juzgan y juzgan? porque le mataron su identidad los destruyeron le cortaron las alas y ahora no saben que hacer y sin fe es imposible agradar a Dios sin fe no se puede caminar y la pregunta que yo tengo que hacer es esta si tú has sufrido un golpe si has sufrido una vida si tuviste un fracaso si un negocio no se te dio si un sueño que tenías se volvió una pesadilla y lo que has visto es fracaso dolor y la injusticia a lo mejor te hicieron trampa a lo mejor te engañaron la pregunta es ¿cómo yo puedo volver a conseguir la confianza pastor? usted me está hablando de la confianza pero ¿cómo? ¿de qué manera? pues número uno tiene que aprender a vivir con fe ¿sabe que la palabra confianza en latín significa vivir con fe? ¿tú sabes cuál fue el problema? ¿te lo puedo decir? ¿no te molestas conmigo? es que tú confiaste en ti tú confiaste en que tenías un sumaculado que tenías más grano que un termómetro y te creías que con eso cuando fueras al mundo ibas a ganar la gloria y de momento te diste cuenta que los cuatro puntos no te sirvieron para nada tú confiaste quizás en tu belleza o confiaste quizás en tu actitud de las dos yo me como los niños crudos y sin sal y te diste cuenta que la vida no hace que tú puedes tener esa actitud pero cuando te llegues a enfrentar con lo que te tienes que enfrentar al que se va a comer crudo es a ti ¿y qué hago pastor? sea sincero conmigo yo voy a hacer esta pregunta me atrevo a hacer y yo sé levanten la mano lo que han sentido el fracaso en su vida yo sabía que bueno te cambió la personalidad el fracaso te hizo ser más retraído el fracaso ya no te deja vivir la vida en fe el fracaso te ha hecho tenerle miedo a la esperanza y a los sueños nuevos tienes miedo a volverte a enamorar tienes miedo a creer que Dios puede bendecirte nuevamente porque has fracasado si eres de ese grupo esta predica es para ti y yo necesito que me entienda y usted que me está viendo por televisión necesito que me entienda porque este país es un país de un montón de gente que ha fracasado que no se sabe levantar y tenemos que entender que has cambiado la personalidad por eso estás amargado por eso estás entristecido por eso estás tomando pastillas para poder dormir porque no has entendido que te destruyeron la personalidad te quitaron la identidad ya no eres tú no eres tú díganle a la autora diferente yo me acuerdo yo usted puede ver los niños hermano los niños creen dele a un niño un papel enciérguelo en un cuarto y empieza a hacer un avión y lo tira y juega con el avión y él se ve volando el avión y voló el avión mía y voló el avión dele un carrito ay si le da un carrito devuélvelo tú sabes que serás tú porque ya tú piensas que no puedes hacer nada porque te robaron la identidad el que te traicionó el que te golpeó el que te hirió te quiso destruir y lo logró y por eso te tiene como te tiene por eso es que te ha ido cada vez haciendo caer para tener confianza en la vida usted tiene que tener confianza en algo claro si tu confianza es en tu inteligencia te perdiste diga amigo te perdiste si tu confianza es en la sabiduría que tú has adquirido del mundo te perdiste te perdiste si tu confianza es en tu belleza te perdiste te perdiste mi confianza es en que Dios jamás ha fallado no 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 tú no me entendiste bien el Dios que yo le siento jamás ha fallado y si Él no ha fallado yo puedo tirarme detrás de Él porque donde Él pase yo también paso alábalo a mí esa es mi confianza y yo te hablo esto con un gozo hermano porque tú sabes cómo me han embaratado cómo me han dicho cómo me han tirado cómo me han jalado cómo han dado carteras cómo han tirado para allá dicen tú y han hablado tantas cosas yo te lo puedo decir hoy con seguridad hermano yo no estoy aquí ni por mi conocimiento ni por mi actitud ni por mi fuerza yo estoy aquí porque el Dios que yo le sirvo me levanta y el Dios que yo le sirvo pelea por mí Él batalla por mí podrá el mundo levantarse podrán señalarme y Dios sigue peleando por mí pero mire a su hermano con esos ojos bellos y dile es que no hablan de un molde ¿cuánto le gusta el molde en aquí? si no le gusta este está mal está mal el molde es muy delega el molde es una delicia pero tú no eres un molde ni yo tampoco y hay gente que yo le predico y le caigo mal es más gente que me está viendo por televisión tienen un apasionamiento terrible sobre mí porque no me pueden ver pero no lejan de ver el programa necesito todo te amo y ustedes que se vienen hablando prediquenme si la fuente de tu confianza es Dios entonces tú podrás decir el verso Filipenses 4.13 yo sé que tú lo sabes pero vamos a leerlo para que lo lean aquellos que no saben Filipenses capítulo 4 verso 13 ¿qué dice esa palabra poderosa? ¿qué dice? todo lo puedo en Cristo ¿qué qué? vuelve y dígalo todo lo puedo en Cristo ¿qué qué? ¿qué qué? oíganme todo quiere decir qué vuelvo a decirte la vida quiere robarte tu identidad pastor es que yo nací en un hogar disfuncional mi mamá era alcohólica mi papá golpeaba a mi mamá mi papá se fue y yo no lo volví a ver me crié con una abuela y aunque la abuela me daba el cariño yo me sentía perdido no tenía la vida te quiere robar la identidad la vida quiere hacerte ver como que tú no puedes echarla adelante la vida te vas a querer señalar tú no puedes lograr nada porque tú no tienes estudios universitarios tú no puedes lograr nada en la vida yo no te estoy diciendo que estudie estudia yo estoy bien claro en eso pero si no pudiste y estás luchando lo vas a alcanzar porque tú tienes al Dios delante de ti y ese Dios te va a dar bendición alguien dijo a mí de nuevo usted tiene que entender hermano que el fracaso quiere robarte la identidad te voy a decir algo más y esto porque lo he aprendido por experiencia propia el buscar un sueño que no era de Dios me robó un tiempo la identidad porque cuando yo insisto en algo que Dios no quiere que yo insista me estoy metiendo por un camino que Dios no quiere que yo camine y por más que intento intento y al final tú quedas pero es que yo no hice todo ¿por qué me pasa a mí esto? porque no era Dios eras tú y quieres robarte la identidad y el diablo te habla y ahora ¿cómo te van a ver? tú fallaste tú no sirves no vas a poder lograrlo y tú empiezas a luchar en la mente en el espíritu Dios mío ¿cómo supero esto? y empiezas a sentirte cada vez más y entonces pasan 10 personas a mí me están mirando no te están mirando nada pero tu mente está ya tan envuelta van a decir esto de mí van a hablar esto de mí van a mirarme a mí me están mirando a mí no puedo no voy a la iglesia más porque todo el mundo me está mirando te robaron te robaron y ahora en el lado te robaron pero yo tengo una palabra hoy para ti hermanito palabra que yo apliqué en mi vida derribado pero no destruido diga conmigo derribado pero no destruido pide que me he caído hermano tengo tan bonita ya pero así como caigo así me levanto así como caigo así me levanto no hay diablo que me deje tirado en el suelo porque tú decimos Dios que levanta el caído y caiga la vida vamos vamos de la iglesia para dar la propiedad pide que se sí señor di ti sí señor di ti 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 Señor, me cambiaré, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi respuestas, yo te entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor, y mi enfermedad, yo te entregaré por el gozo de Dios. Señor, me cambiaré, cambiaré mi dolor, y mi enfermedad, yo te entregaré por el gozo de Dios. Señor, me cambiaré, cambiaré mi dolor, y mi enfermedad, yo te entregaré por el gozo de Dios. Yo vengo a hablarte hoy, para cerrar esta idea, de un montón de hijos de Dios que han pasado por lo que tú y yo hemos pasado, y convirtieron su fracaso en la más grande bendición de su vida. Pero tengo que explicarte algo, a ellos también les robaron la identidad. Y yo te voy a dar uno de los ejemplos más grandes que existe en la palabra de Dios. Un ejemplo que de verdad, cuando yo estudiaba la palabra, yo me quedé asombrado viendo verso por verso, como este hombre de Dios era antes del fracaso, y fue después del fracaso. Como este hombre de Dios hablaba de una manera antes de que le derrumbaron su sueño, y hablaba de otra manera después que le quitaron las ilusiones de los sueños. Pues usted me tiene que entender hoy, porque si a ti te robaron la identidad, si tú te sientes frustrado, si tú no eres el mismo, si tienes miedo ante la vida, Dios te va a usar como quiera, ya lo vas a hablar. Y vas a tener que superar eso, porque tu identidad va a volver. Y lo que Dios propuso para ti, se va a dar. Voy a hablarte de Moisés. ¿De quién te voy a hablar? Yo necesito que usted lea conmigo un momentito esto, mire. Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo. Capítulo 3. Por favor, vamos a leer primero del verso 11 al 13. Usted va a ver ahora a Moisés hablando, luego de 40 años de soledad, porque había cometido un error. ¿Usted sabe que Moisés fue un asesino? ¿Alguien sabía eso? El mandó a un egipcio para hacer la justicia por su propia... ¿Por su propia...? Fue incorrecto. Y por causa de eso, al otro día, habían dos judíos peleando, y él le dijo, por favor, son hermanos. Y el judío le dijo a él, ¿Ah? ¿Qué vienes? ¿A matarnos también a nosotros? Porque el de ayer no entejaste la arena. Y Moisés dijo, Tengo miedo. Me van a coger. Lo que él hizo por su propia, se convirtió en una terrible derrota. ¿Y sabe lo que decidió? Se fue al desierto 40 años. Yo tengo gente aquí que lleva años perdidos de su identidad. Años perdidos de lo que Dios tiene y el propósito que Dios tiene contigo. Años que no solo te amargaste a ti, te amargaste la vida un montón al lado tuyo. Por tus complejos, por tus miedos, por tus dudas, por tus temores, por lo que te hicieron. Y le echaban la culpa a todo el mundo. Por culpa de este. ¿Por qué me hicieron esto? No, 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 no fue eso. Fue que te robaron la identidad. ¿Por qué tú no eras tan quejoso antes? ¿Ni estabas peleando tanto antes? Vamos a leer. Esos 2, 3, versos 11 al 13. Míralo hablando 40 años después. Miren cómo dice. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios. Es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Miren cómo empezó. ¿Pero quién soy yo? Dios le dice. Moisés, te he escogido. Te lo está diciendo a ti hoy. Te he escogido para hacer una obra grande y a través de ti voy a cambiar destino y tú vas a ser bendecido y vas a bendecir a un montón. ¿Y qué él dijo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para eso que tú me estás diciendo? Y después le dice. Pues chicos, yo te mando. Soy yo que voy contigo. Y él le dice. ¿Y qué le digo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mira el capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, No te ha aparecido Jehová. ¿Quién le dijo él a Dios? ¿Quién le está hablando? Dios. ¿Quién le dice adiós? Póngale otra vez. ¿Quién le dice adiós? ¿Quién le dice adiós? ¿Quién le dice adiós? 20 pesos más. ¡Es aquí! Ellos no me van a creer. Ellos no van a creer. Beso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué le dijo? Yo no sé hablar. ¿Cómo te voy a mandar a mí? A mí. A que le hable a un pueblo para ser libre. Si yo no sé hablar. Las ideas se me cruzan. Me confundo. Me enredo. No sé qué decir. No sé qué hablar. No sé qué poner. Mira el verso 13. Y él dijo. Ay, Señor. Envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Qué le dijo él a Dios? Envía a otro. Oiga, mi hermano. Si yo fuera a predicarles a ustedes. Y ahí en la escalera. Digo. No sé qué decir. No sé qué le voy a hablar. No sé qué le voy a hablar. Señor. ¿Por qué tú me mandas así? No me van a creer. No me van a creer. Envía a otro. Oiga. Ese hombre tenía tanto miedo. Porque ese hombre temblaba. No sé. Si lo vuelvo a intentar o no. Tengo miedo. ¿Sabe por qué? Busque conmigo el libro de capítulo. De hecho, capítulo 7. Un momento. Hecho, capítulo 7. Yo quiero que usted lea esto ahora. Ahora yo le voy a hablar del Moisés. Antes del error. ¿Cuál error? Cuando mató al edificio. Estamos viendo 40 años para atrás. 40 años para atrás. Fíjense lo que hace un error viejo en la vida. Algunos de ustedes lloró. Tienen más de 40. Hay errores viejos en tu vida que te marcaron. Y por eso eres tan amargado. Y por eso tienes esa cara por el tiempo. Y como las cosas no te han salido. Estás haciendo sentir mal a tu esposa. Haciendo sentir mal a tus hijos. Haciendo sentir mal a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Te robaron la identidad. Dios no te hizo así. Tú. Permitiste que te robaran tus sueños. Y ya no eres el mismo. Libro de Hechos. Capítulo 7. Del verso 22 al 25. Y fue. Sí, sí. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Espera, 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 espera. Como dice mi nieto, que espera, 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 papá, espera, papá. Pero tú no me estás diciendo que él no sabía hablar. No me estás diciendo que él se turbaba. Que era lento para hablar. Y de momento aquí dice que antes del fracaso. Que antes del fracaso. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y en obras. Un fracaso te roba la identidad. Si tú lo permites. Verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Escúcheme porque aquí está el secreto. Fíjense que ese era un hombre sabio. De palabra y acción. Lo que decía, lo hacía. No le tenía miedo a nadie. Solo tuvo un problema. Que cuando tuvo el reto, su confianza era en sí. Él confió en que él tenía todo el conocimiento. Mire el verso 24. Le hago de nuevo porque usted ve acá y lo dice. ¿Qué dice el verso 24? Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Él hizo justicia por su mano. Él no puso su confianza en Dios. Él creyó que iba a ganar lo que iba a ganar, lo que iba a conquistar, lo que iba a conquistar por sus méritos, su belleza, su esplendor, su sabiduría. Y Dios le dijo, tú no sabes lo que es la vida. Y de momento vino que es el golpe. Y cuando Moisés se dio cuenta que lo podían matar porque había cometido un asesinato, no tan solo huye por 40 años a un desierto, sino que perdió el habla. Se vuelve un hombre miedoso. No me manden, no me manden a mí. Yo no atrevo a ir. No, yo no me vuelvo a casa, no vuelvo. Mira, yo todo lo que he tenido, eso fue horrible, eso fue un dolor. Jamás vuelve a volver a intentar un sueño como ese porque lo que hice no era. Yo no quiero. No, 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 no. Yo prefiero quedarme en casa, tomarme dos o tres sanas y quedarme en mi nerviosismo, en mi miedo y en mi duda. Porque le robaron la personalidad. ¿Cuál fue el problema, hermano? El problema fue que el fracaso redefinió lo que era Moisés. El fracaso, diga conmigo el fracaso. Por el fracaso, dejó de tener fe. Por el fracaso, dejó de ser Moisés. Y se convirtió en una persona temerosa. ¿Entiendes cuál es el problema? Cuando tú te enfrentas a un reto, tú tienes que confiarlo en ti. Porque si tú confías en ti, jamás Dios te va a dar la victoria. Si tú pones tu fe en lo que tú puedes hacer, jamás Dios te va a poder levantar, ni bendecir, ni ayudar. Porque la única victoria nuestra viene de parte del Dios del cielo. Por eso yo confío en Dios. Alguien que diga conmigo, yo confío en Dios. Y si me metí donde no tenía que meter, pues Dios me saca. Pero no me roban mi personalidad. A mí nadie me va a robar mi sueño. ¿Sabes cuánta gente me dijo a mí? Tú jamás vas a volver a predicar. Tú jamás podrás echarse adelante. Te lo dices tú. Pero yo confío en Dios, que Él me dio una promesa. ¿Sabes lo que me dijo Dios un día? Te daré mi palabra todos los días. Y cada vez que prediques, mi palabra se atrapa a tu mundo. Y yo no sé. Ha habido culto que llego contigo, Dios mío. Yo no sé ni qué voy a hablar. Y empiezo a hablar y sale la plática. ¿Por qué? Porque es Él. Yo confío en Él. Yo no confío en mí, hermano. No puedo confiar en mí. Yo tengo que confiar en Él. Porque yo soy humano y puedo fallar. Puedo errar. Puedo decir algo equivocado. Pero cuando me pongo en sus manos. ¿Alguien puede decir algo en tu vida? Por eso, si tú has pasado un fracaso. Si las cosas no te salieron como te salieron, tú tienes que aprender. ¿Alguien se acuerda de lo que se llamaba Tomás Alba Edison? Me gusta chequear esas cosas. ¿Te gusta Tomás Alba? ¿Qué fue lo que inventó Tomás Alba? La bombilla. ¿Se acuerda a eso? ¿Ustedes saben que este hombre intentó más de mil veces eso? Hay unos escritos que yo estuve leyendo hoy mil veces intentó y las mil veces falló. Cuando le hicieron la pregunta a él, ¿sabe lo que él dijo? Lo copié. No, yo no fracasé mil veces. Yo descubrí que eran las maneras equivocadas. ¿A mí me está entendiendo? ¿Sabe lo que tú no lograste? No es porque fracasaste. Es que a él ahí, que Dios no te quería ir. Dios quiere algo bueno para ti. Dios tiene una cosa mejor. Dios quiere algo más que nadie puede decir a mí conmigo. No, yo no fracasé. Nadie me va a robar mis sueños. Yo sé que tengo la oportunidad. Yo sé que voy a luchar por lo que Dios puso en mí. Quizás el camino no era el correcto porque tu mera decisión es correcta basándome en mí. No, en él. Pero ahora, ahora voy a seguir. Cambio de eso. Ahora, diga conmigo, ¿voy a seguir? Pastor, dígame, por favor. ¿A usted que no da tanto paro? Dígame, ¿cómo se recupera la fe y la confianza? ¿Usted qué ha pasado por esta batalla? ¿Cómo se recupera la fe y la confianza? ¿De qué manera? El secreto trae en éxodo, capítulo 3, versículo 11. Es precioso. Yo te voy a decir cómo tú puedes volver a recuperar tu fe. Tú que me estás viendo hoy por televisión, otra vez de YouTube, mi pederito. Yo te voy a decir cómo se puede uno volver a levantar, a pesar de que hayas fracasado, que te hayan pisado, que te hayan dicho que no, que te sacaron, que ni te tomaron en cuenta. Mira, que ese hombre te dejó perdido y dijo, tú no sirves como mujer, yo voy a buscar otra. Escúchame bien. Escúchame bien. Porque ese fracaso no va a definir tu identidad. Ese fracaso no va a definir tu identidad. Tú vas a lograr tu sueño. Tú vas a levantarte. Tú vas a ser bendecido. Yo reclamo el poder del Espíritu Santo sobre ti y vas a ser bendecido. Éxodo capítulo 3, verso 12. Ahí está la clave. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ya. Y porque usted puede lograrlo. Porque él va conmigo. Yo sé que lo voy a lograr porque él va conmigo. Yo sé que voy a volver a predicar porque él va conmigo. Yo sé que tengo la iglesia más poderosa de este país. Aunque duela el diablo, porque Dios va conmigo. Nadie me robó mis sueños. Por favor, mil segundos de de mí.